Ya esta semana nos hemos reunido con los gremios docentes, hemos establecido los criterios de liquidación, siempre en un marco de respeto y seriedad, hablando fundamentalmente con aquellos sectores que son representativos de sus afiliados, de su gran cantidad de trabajadores. Y en todos los sectores lo hemos hecho, lo hemos hecho no solamente con los docentes, lo hemos hecho con la salud, con el resto, la administración pública, con lo que fueron las fuerzas de seguridad, como para darle una recomposición salarial al trabajador público, que por supuesto se lo merecía, y siempre dentro de las posibilidades financieras que teníamos del Estado provincial. Ministro, en ese sentido, ¿cuánta es la inversión que va a hacer la provincia en este mes? ¿Cuánto se incrementa la masa salarial teniendo en cuenta estos acuerdos? Estamos hablando de cerca de un incremento de masa salarial, el aumento, lo que va a pagar de más ahora, cerca de 700 millones de pesos, lo que va a afrontar de más incremento, mayor esfuerzo, en la masa salarial, con todos los incrementos acordados en las distintas reparticiones. ¿Eso no afectaría a la cerca de la provincia pensando hacia adelante? Entendemos que si la actividad económica sigue así, que la pandemia no obligue a restringir la actividad económica en el país o en la provincia, esto puede ser sostenido, puede ser soportado por las arcas provinciales, entendemos que el futuro nos permite visorar que puede ser sostenido sin mayores inconvenientes. ¿El cierre de la frontera con Paraguay sigue siendo positivo para los misioneros? Sí, usted vio una noticia que lo decía ayer antes, el director de la Agencia Tributaria de Emisiones, el contador Ibar, que hablaba de que los últimos números muestran de que con la frontera cerrada, el comercio por mayor y por menor, tomando ambos rubros, ha generado ventas de 10.000 millones de pesos más que el año pasado, tomando en cuenta el efecto inflacionario, es decir, si uno toma las ventas del mes de julio, agosto del año pasado, actualiza un 45 o 40% que fue la inflación del año, sobre ese monto las ventas en el comercio local han sido de 1.000 millones de pesos por arriba, lo que muestra la gran cantidad de recursos que se nos siga por la frontera, en especial a Paraguay y en especial por encarnación. Así que, bueno, ustedes escuchan a los comerciantes encarnacenos como se lamentan por tener la frontera cerrada, que hoy, por supuesto, ayuda mucho y esperemos que, por menos de la parte económica, se siga sosteniendo para el comercio misionero. ¿La llegada de recursos de Nación a la provincia se ha resentido o se mantienen los valores? Se está manteniendo, todo lo que tiene que ver con transferencias para pago de obras, para gastos corrientes, para planes de salud, está viniendo con bastante normalidad, por supuesto, con mucho mejor nivel y actividad que el año pasado, es decir, ha habido, y esto hay que decirlo con todas las letras, ha habido una mayor federalización de los recursos volcados al interior del país y en este sentido los misioneros nos hemos sentido beneficiados, tanto en programas de salud como en plan de obras que se ejecutan por el IPRODA, por la unidad ejecutora provincial, por la unidad de la UCEP que depende del Ministerio de Educación. El comparativo de recursos entre enero-agosto 2020 contra enero-agosto 2019 muestra un incremento interesante, bueno, que muestra una mirada más federal que tiene hoy el Gobierno Nacional hacia las provincias del interior.